Hola, soy Isidora Sangüesa y el anoto de hoy les entregaremos información sobre las consecuencias del cigarro en nuestras vidas. Primero que todo, el consumo de cigarro es la principal causa de discapacidad y muerte en el mundo. Una persona que fuma vive entre 10 a 15 años menos que los no fumadores. Las principales causas de muerte por consumo de cigarro son enfermedades cardíacas, cáncer y enfermedades respiratorias. Entre más se fume, peores son los efectos y avanzan de manera más rápida, pero nuestro organismo desde el primer consumo se daña. El cigarro puede causar enfermedades como enfermedad coronaria y accidentes cerebrovasculares. Lesiones en el aparato respiratorio como la tráquea y en los bronquios y entre otras. El cigarro es adictivo por su alto nivel en nicotina. Todos los derivados del tabaco generan dependencia. Como se dan cuenta, el cigarro es un enemigo mortal. Conscientízate y cuida tu vida. Soy Isidro Sangüesa y nos vemos en la próxima nota.